El comentarista de lujo Guillermo Martínez, que ha sido padre recientemente esta semana, al que le mandamos una felicitación tanto a él como a su mujer, la pequeña Sofía y el pequeño Guille, que han hecho que hoy Guillermo Martínez no pueda estar con nosotros, pero tenemos otro comentarista de lujo. Buenas tardes, pues bueno, sustituyendo a Guille al que le mandamos las felicidades desde aquí. Dos sets a tres, pero son los dos equipos que han elevado mucho su nivel. La liga aparentemente en mejor forma. De momento, el aro con prácticamente tres errores. Por su quinto punto, el aro es 4-0. Lo vuelve a intentar con la central, Katerin. La finta y de momento prácticamente tiene un acierto cada vez que la ejecuta, ¿no? Por esta isla donde también ha jugado. En mi opinión, una gran jugadora. Lo que pasa es que necesita... Peluquero, Patricia Suárez, punta de Patricia Suárez. En su línea. Servicio de Flavia Díaz. Con dificultades ahí. Es que es saguero. No, pero es falta de saguero porque... Cuatro atacantes de la calidad de las que tiene este año, pues claro, el contraataque... Ocurre lo que acaba de ocurrir ahora, o sea, medio ataque contrario, un punto del aro. ...que le estamos ofreciendo en directo esta retransmisión en el día televisión y para todas... ...ha salido de entrada. Bueno, ahí está. Ahora ha conseguido un blocado inteligente. Pero bueno, ha sido una buena dos en la clasificación. Patricia Suárez, punto de Patricia Suárez. Está muy bien Patricia, ¿eh? También está resolviendo sus partidos. Ha empezado muy fuerte la temporada. ...partidos, pero también es verdad que salen mal cuando al otro le salen bien, ¿eh? Bueno, ahora un saguero espectacular. Saguero de María Schegel. Que como está funcionando, sino en defensa, ¿eh? Balón que toca el bloqueo. Está ahí con su saque. Y se está convirtiendo en una remontadora de partidos. Hoy, pues no ha podido ser, pero... Está siendo decisiva la intervención de esta juvenil. Esta jugadora jugó ya esta mañana el partido juvenil. Yo la estuve viendo y la verdad que me llamó la atención. Jugaban con un equipo que no está... Coloca a Nuria para Sandel. Y punto de Sandel. Ya lo decíamos que Nuria suele provocar mucho fallo. Tenemos otro saque de Nuria. ...en la recepción. Ya lo decíamos. Nuria y Andrea Martínez que aportan muchísimo con su saque. Ese toque de antebrazo. Esa chica. Y bloqueada. Está tocando todo en la central. Lazaret Florian frente a Jessica Wagner que está portentosa. Y otro dato es que Laris, bueno, el 14 de diciembre disputa su... La primera ronda de la Copa Challenge que es la vuelta al rey. Que no se puede decir que han hecho nada porque no han conseguido parar ninguno de los ataques de Laris. Ahí toca a Red, la jugadora del aro. Y nuevo punto. Ataque ahora. Contundente. ...en un marcador sin hacer grandes cosas. Sin dejar de reconocer que con el cambio de colocadora, repito, han hecho mucha más variedad en ataque. Y eso ha provocado... Buena recepción de Schegel. El ataque. Pero no pudo hacer más ahí. Ataque potente ahora de Alicia de Danieles. Y llega ahora el turno de Patricia Suárez y bloqueada Patricia. Bueno. Muy bien, Aaron, esta pelota. Muy bien, muy bien. Tres esperando a la central con un doble bloqueo. Ya cuando se lo ha jugado, venía un poquito tarde y sobre todo... Y no puede, no puede, no puede. Y le va a dar el set a su equipo Raquel Bruto. Algo, pero vamos, por el ritmo que ya... Ahí vemos, servicio de Daniela Batista. Vamos a ver qué hace Danira, que coloca para Schegel. Y punto de María Schegel, que hace el tercer set con servicio para el equipo Riojano y con punto para el equipo Tinerfeño. Importante empezar bien. Se saque y estuvo a punto de provocar una mala recesión. Colocará antebrazos Laura Naranjo para Patricia Suárez. El saquero ahora de Raquel Brun. Fuera. Se marcha la bola. Fuera el saquero. Fuera, fuera. Tina Sanz. Coloca antebrazos para Sandel. Y el punto K del lado de Aro Rioja. Vaya intercambio de golpe. Aro para Janín, que es bloqueada por... Llegaría al bloqueo de ella. Muy bien. Bien defendida ahora por Sandel. Ahí está. La disputa de esa pelota. Qué bueno. Chega y Cristina. ¿Y quién la gana? La gana. Buenísima. Muy bien. Pues muy bien ahí. Resuelto la situación. Luis Logroño. 3 a 0. Frente a Isaac. Sigue firme. Fígaro Peluquero. La tiene que colocar de antebrazos Jessica Wagner. Para Patricia Suárez. Contra las manos. Fuera. Magnífico. Bloqueo fuera. Y punto. Y set para Fim. Han llegado demasiado rasantes. Esa recesión les está llegando a la colocadora y prácticamente están anulando a la mejor del aro. Cristina Sanz. Patricia. Se le fue el balón. Se le fue el balón. La verdad es que intentó colocar de muy lejos. Cristina que va a combinar con Flavia Díaz. ¿Cómo volvió ese balón? Zaguero ahora. Bien. Zaguero. Atacando. Vamos a ver el ataque de Sandel. Incontestable. Claro, es que estos cambios son fundamentales. Purísimo el ataque por cuatro de Sandel. Está la parte alta. Un montón de gente en pie. Llenísimo. Figueroa. Difícil la colocación. Está muy corta. Y vaya gorro de Jessica Wagner. Pero fíjate, estamos ya en 14-8. Ahí entra la remontadora de partidos, Andrea Martínez. Cuando el saque contrario es el que más daño está haciendo. Quizás para parar nada más. Andrea Martínez, de nuevo al saque. Esa colocación. Que se va afuera. Que se va afuera. Nuevo punto. Qué bien la central del ARI porque no era fácil. No pudo ahí Schmeier. Lo intentan ahora con Raquel Brum. La tienen que pasar. Y ahí estaba el ataque de Cristina Sáenz. Bien recibido. La pinta ahora de Janine Sandel. Punto de partido para Patricia Suárez. Y punto de Patricia Suárez. 3 a 1. 25 a 17. Pues seguirán luchando. Aro y fíjate.